Buenos días a todos. Yo lo primero que quiero es agradecer una vez más la visita del consejero a Cartagena para traer buenas noticias y para seguir desarrollando, ejecutando las partidas presupuestarias comprometidas en los presupuestos de la comunidad autónoma para mejorar la atención sanitaria a todos los cartageneros y mejorar la calidad de vida de todos los cartageneros. En concreto hoy vamos a visitar un gimnasio para pacientes oncológicos y que es el resultado de la constancia en el trabajo médico de los profesionales de toda el área oncológica y la gerencia del área 2 del Hospital Santa Lucía y del Hospital del Rosel y también por supuesto de la generosidad de los rotarios que como bien ha dicho su representante hoy aquí está colaborando siempre en múltiples proyectos en materia social vinculados a Cartagena. Se ha demostrado por diversas evidencias científicas que el ejercicio físico beneficia el estado de estos pacientes sobre todo pacientes diagnosticados y en tratamientos oncológicos. Desde hace un año aproximadamente 215 pacientes han pasado por este gimnasio y actualmente hay 90 pacientes que hacen una iniciación en la gimnasia en determinados aparatos que están relacionados con su situación clínica y por supuesto con su condición física y eso hace que les genere un estímulo para generar mayores situaciones de enfrentarse a la enfermedad y además se ha visto el beneficio que tiene también. En el Rosel se acaban de terminar la modernización de los 25 quirófanos del complejo hospitalario de Cartagena como bien saben 10 quirófanos en el Rosel y 15 quirófanos aquí en Cartagena estamos pendientes sobre todo en atención primaria en terminar, finalizar las obras que van a buen ritmo del centro de salud Barrio Peral que va a dar una cobertura a 25.000 habitantes con un presupuesto de 2 millones de euros y otro presupuesto de 2 millones de euros destinado al centro de salud de Santana que ahora mismo está pendiente de modificar ese plan general de urbanismo que evidentemente la alcaldesa lo tiene muy presente y que en cuanto puedan llevarlo a cabo pues nosotros estamos realizando el proyecto de ese centro que está pendiente de la licitación en el momento que tengamos esa modificación del plan de urbanismo y como digo también se van a destinar otros 2 millones de euros.